Bueno, hemos invitado en esta mañana a don Víctor Hugo Cárdenas, a quien agradecemos mucho por estar acá con nosotros. Varias preguntas que tenemos que hacerle a propósito de lo que viene a ser todo este movimiento político que está viviendo el país. Muy buenos días. Bienvenidos a usted. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los televidentes del país. A ver, la primera pregunta es la pregunta de rigor. Está transmitiendo en vivo don Víctor Hugo, así que lo van a ver en todas partes, por Unitelli y por las redes sociales. Don Víctor Hugo, ¿va a ser candidato para el próximo año? Creo que sí. Estamos en vísperas de ello. Estamos preparando la propuesta y en base a esa propuesta, pues, que estamos ya en vísperas de anunciar la candidatura. ¿En vísperas quiere decir que en los próximos días? Así es. ¿El sábado podría anunciarse esa candidatura? Veremos, podría ser, porque hay que... estamos trabajando con plataformas ciudadanas, pero también con organizaciones políticas afinando. Ayer, por ejemplo, tuvimos una jornada intensa con Johnny Fernández, que vino a La Paz, a tiempo de agradecerle por la oferta de su sigla. Nos hemos puesto de acuerdo en varios puntos centrales y afinando un poco la propuesta. Propuesta y luego anuncio de candidatura. No alcebez. A veces se anuncia la candidatura y se arma las cosas en función de la persona. Ese es el error que hemos cometido en Bolivia. No hay que afinar una propuesta si somos serios en política. ¿Va a ir con UCS? UCS va a ser parte de la alianza, pero estamos hablando con otras organizaciones políticas más para intentar hacer en lo posible una alianza amplia. Estamos hablando con diversas organizaciones políticas y ojalá, como el pueblo pide, ir en una sola candidatura. Y si no se puede, ir en una segunda candidatura. Es decir, no dispersar la votación como el pueblo pide. Estamos trabajando y tenemos todavía un tope hasta mediados de noviembre. Casi un mes de conversaciones, negociaciones. Lo ideal era, como meses atrás pensábamos, hacer una sola candidatura. Pero se lanzaron, se adelantaron, se desordenaron el escenario. Pero hay que continuar porque hay que todavía casi un mes. ¿Por qué es tan difícil hacer unidad en el país? Hay muchos motivos. ¿Por qué la oposición no puede ponerse de acuerdo? Hay muchos motivos. Desde lo más básico, los intereses personales, pero también intereses de otros, extra personales, que, por ejemplo, tienen que ver con el interés del gobierno de no tener a la oposición unidas, de tener a la oposición dividida. Del gobierno de tener un interés en crear no oposiciones reales, sino oposiciones ficticias, oposiciones funcionales como en Venezuela. Si recuerda usted, Jorge Maduro, asestó, persiguió en juicio a todos los opositores. Y cuando el escenario estaba limpio, inventa un opositor y realiza elecciones con un opositor que él ha nombrado. Entonces ganó, copó todo. Es el modelo venezolano. Ojalá Dios quiera que eso no se repita en Bolivia. Nosotros queremos articular una verdadera oposición. En la alianza que estamos construyendo no va a haber ningún miembro del gobierno que sea peleado con el gobierno y aquí venga a decir, soy opositor. Nadie que haya co-gobernado con el gobierno y que hoy venga a ser opositor. Nadie que piense en seguir pagando doble aguinaldo, liquidando a las empresas, exaccionando con impuestos a los bolivianos. No, ese tipo de gente no puede estar. Tenemos que cambiar Bolivia. Bolivia puede llevar adelante el desarrollo nacional y hay que encarar con seriedad. O sea, definir el proyecto político y luego quién se presenta. Yo con toda satisfacción sé hacer eso. He estudiado en pregrado y posgrado gestión pública y también tengo experiencia parlamentaria y vicepresidente de gestión pública y he sido asesor de gobiernos de la región en reformas constitucionales en diversos proyectos. O sea que teórico y prácticamente conozco de esto. Permítame, por favor, tenemos preguntas de Santa Cruz. Gabriela, muy buenos días. Adelante usted. Buenos días, Jorge. Saludamos también a nuestro invitado, señor Víctor Hugo. ¿Hay coincidencias con Carlos Mesa? Él también ha recibido apoyo de las plataformas y asegura que va a defender el 21F. Bueno, con él y con otros líderes coincidimos en defender el sistema democrático. Pero ya todavía no sabemos, pero sí podemos sospechar cómo se encara la economía del país, cómo se encara la corrupción, cómo se encaran las relaciones de Bolivia con otros países. Entonces, ahí tenemos diferencias. Por ejemplo, yo he sido uno de los bolivianos más en haber vivido la tragedia de la Haya. El gobierno, en lugar de apoyar esa gestión, lo ha saboteado desde el principio, empezando por el presidente de la República. Mientras avanzaba nuestro trámite jurídico, el presidente se encargaba de poner dinamitas, agredir a Chile, agredir a los jueces. Ahora que tenemos el tema del silala pendiente, el presidente se encarga de insultar y ofender a los jueces. A los mismos jueces que van a fallar el asunto del silala. Ah, no. Yo no soy ese tipo de gobernante. Yo tengo seriedad, mido cada palabra que digo y debemos ganar aliados. Yo no estaría con personas que se pelean con los Estados Unidos. O sea, en estos temas tenemos enormes diferencias. Con diversos jefes de partidos políticos y además no podemos decir que criticará el gobierno si después repetimos lo mismo. Yo quiero construir y estamos trabajando en ello. Ayer con Johnny y otros dirigentes más hemos empezado esta tarea para definir una propuesta que devuelva la dignificación al país. Víctor Hugo Cárdenas no predica lucha contra la corrupción. He demostrado en el gobierno que se puede gobernar sin robar. Nadie me puede acusar que he robado. Nadie me puede acusar que yo me he beneficiado de gastos reservados. Nadie me puede acusar que he matado a alguien. Mis manos no están manchadas con sangre de bolivianos. Y nadie me puede acusar de que cuando hablo dentro y fuera del país he hecho quedar mal a Bolivia. Como el actual gobierno. Abre la boca y uno tiene que temblar porque nos ponen en la vitrina las ridículas internacionales. Entonces la seriedad, la responsabilidad es lo que queremos introducir en la política boliviana. Muy bien, a ver, los micrólogos. Micrólogo Cárdenas en Santa Cruz. El martes, el miércoles, Plataformas Ciudadanas apoyan a Carlos Mesa. ¿Ese es el escenario en que la oposición va a dividir sus fuerzas o va a dividir sus apoyos? Yo no vería como división. Yo creo que es normal que en esta fase surjan dos, tres, cuatro, cinco, seis candidatos. Es normal. En toda elección anterior ha ocurrido lo mismo. Y poco a poco se van decantando. Lo que parece dispersión yo creo que es simplemente la pluralidad de la visión política. Hay candidatos, por ejemplo, que no quieren saber nada de temas morales, de temas éticos. Yo, por ejemplo, soy firme partidario de que la democracia en Bolivia tiene que estar unida con los valores de Jesús. Es decir, la crisis moral que vive Bolivia necesita de un impulso de los valores de Jesús con los valores de la democracia. Eso hay que unir. Por lo tanto, hay que unir también una ciudadanía que hemos llamado una democracia ciudadana de plataformas ciudadanas, una democracia partidaria de partidos políticos y una democracia indígena. Nosotros, los cataristas, hemos sido los primeros en poner en el escenario político nacional los temas de educación intercultural, Estado plurinacional, pluralismo jurídico. Tenemos el orgullo de haber comenzado eso. Ahora bien, con las plataformas ciudadanas yo no me acerco a las plataformas ciudadanas para utilizarlas. Yo he trabajado con ellas en las calles, en las plazas, en caminatas, en caravanas alrededor de dos años. Este PIN que llevo es el orgullo de haber compartido, no solo con plataformas de Santa Cruz, sino de todo el país, en el esfuerzo para que Evo y Álvaro se pongan a un lado. Porque si ellos se postulan, no tenemos garantía de que las elecciones venideras, los resultados sean respetados por ellos. Si les conviene, van a respetar. Si no, lo van a desconocer. Hay una pluralidad de plataformas ciudadanas y ellos tienen todo el derecho de ejercer sus derechos y sus deberes ciudadanos. Bien, don Víctor Hugo, le agradezco mucho por haber estado acá con nosotros. No, pues un gusto. Un placer. Un gusto. En las próximas horas, entonces, se va a conocer la candidatura de don Víctor Hugo Cárdenas. La respuesta ha sido contundente. Yo creo que sí va a ser candidato, eso es lo que nos dijo. Tenemos resumen.